bienvenidos amigos a un vídeo más de motos esta vez con un par de problemas técnicos de micrófono en este preciso momento no sabía que el micrófono estaba con fallo así es que voy a tener que detallar esta aventura en algunos sectores en donde no funciona el micrófono desde la voz en off esta vez nos vamos a dirigir a un lugar que se llama general morales y de en ese en ese sector en esa parroquia existen unas ruinas tengo entendido unas ruinas que se llaman las ruinas de chungo marca me parece que es si unas ruinas arqueológicas que datan de hace 600 años aproximadamente y la intención es visitar ese lugar en esta ocasión vamos solamente tres personas estamos horacio renan y quienes hablan el clima estaba bastante agradable porque no hacía sol tampoco estaba estaba lloviendo entonces el clima como siempre digo el clima ideal para hacer este tipo de aventuras no un día bastante agradable realmente para hacer un viaje en motocicleta debemos tomar la autopista que nos lleva por por biblian luego de biblian pasaremos a cañar cañar pasaremos al tambo y del tambo al sector de la y la bifurcación de yud que es la que separa a la costa de la sierra no la que nos lleva a guayaquil hacia la izquierda y a quito hacia la derecha y de ahí aproximadamente unos 15 a 20 minutos hasta el acceso a la parroquia de general morales y desde ese acceso tendremos que recorrer aproximadamente unos 15 minutos no de bajada porque es bajada hasta el pueblo entonces amigos estamos preparados para esta gran aventura sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y empezamos y Una vez que pasamos Biblian ya entramos a la Panamericana, esta Panamericana es la vía que cruza toda América, estamos saliendo de Biblian y que me late que más acá arriba va a estar frío, porque no hay sol, no hay lluvia tampoco, pero si se siente aquí un poquitín de frío y acá arriba siempre es más frío porque pasamos por la zona más alta, por el sector del Buerán que es la zona más alta de esta región, más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, chanchos hornados, esta zona chanchera, zona de cascaritas, chancho hornado, fritada, sancocho, mote y todo ese tipo de alimentación, los turistas vienen mucho por aquí, se detienen mucho aquí en esta zona para regustar de estos platos típicos de la región, el chancho hornado, lo están asando ahí a orillas de la calle, bueno y vamos despacio, vamos calmados, salimos temprano, no tenemos ningún apuro, esta vía es un tanto congestionada, entonces no conviene meterle mucho gas a la moto, aquí no podemos correr demasiado, entonces miren estamos yendo a 50, 60 kilómetros por hora, primero porque es mucha curva, segundo porque hay mucho tráfico, y es una vía de dos carriles nada más, miren estos carriles entonces no hay que alocarse, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo dicho amigos Saraguros, está frío, está frío por aquí, no está tanto, pero bueno, Saraguros, donde paramos en el video anterior, se acuerdan, pero este es de Saraguros de Cañar, no es de Saraguros de la vía Aloja, desayunar para calentarnos un poco, porque si está frío, nos estamos pegando un desayuno Montuvio, miren esta maravilla, y acá un desayuno Lojana, aquí en Saraguros, va a ir con la barriga llena hasta allá, aprovecho. Una vez que terminamos de desayunar en este restaurante que se llama Saraguros, que es un lugar que siempre frecuentamos cuando hacemos este tipo de viajes, recuerden que Saraguros existe tanto en la vía Aloja como en la vía a Cañar, entonces siempre solemos parar ahí para desayunar algo, porque estábamos con el estómago vacío, siempre que salimos, salimos sin desayunar para buscar un lugar en donde comer algo, entonces estábamos ya en la vía a Cañar, cerca del acceso a Cañar, y en ese acceso no vamos a pasar por el centro de la ciudad de Cañar, porque normalmente hay mucho tráfico, entonces lo que vamos a hacer, en este caso es tomar el desvío de Honorato Vázquez, un sector que se llama Honorato Vázquez, es decir, hacia la derecha, antes de llegar al acceso a la ciudad de Cañar, tomamos mano derecha, y eso nos llevará hacia la salida ya de la ciudad de Cañar, lo cual nos va a evitar cierto tráfico, nos va a evitar el congestionamiento, nos va a evitar algunos semáforos, y nos permitirá también ganar un poco de tiempo, porque recordemos que nosotros no somos personas que andamos rápido, no es que andamos a altas velocidades, sino que vamos disfrutando, relajados, disfrutando del viaje, entonces tomamos este acceso de Honorato Vázquez a mano derecha, para poder continuar con nuestro viaje, y así evitar el ingreso a la ciudad de Cañar, el clima mejoró aún más, porque empezó el sol a salir, y eso permitió que disfrutemos mucho más de este viaje. ¡Gracias! Después de casi una hora de viaje, desde que desayunamos, llegamos por fin ya al acceso de General Morales, a partir de aquí ya nos espera aproximadamente unos 15 minutos de descenso, y los paisajes con los que nos íbamos a topar realmente estaban espectaculares, esta zona tiene una geografía, esta zona del país tiene una geografía impresionante, tomemos en cuenta que es una zona alta, y por esta vía también se va, se accede a la costa, entonces vamos a ver que nos encontramos con nubes que tapan, la parte de las montañas, esta zona se encuentra también en el límite de la provincia del Cañar, con la provincia de Chimborazo, está cerca de Cantón Chunchi, ya pertenece a la provincia de Chimborazo, pero desde aquí también luego nos enteramos de que esa vía conduce hacia el sector costanero del Triunfo, la Troncal, Bukai, y nos entró el interés de en algún momento también poder hacer esa ruta, porque vimos que estaba muy bonita la ruta, aunque era de tierra, pero parecía bastante interesante, aquí miren es donde se ve ya estos paisajes espectaculares, hermosos paisajes en donde las nubes prácticamente tapan toda la parte inferior de las montañas, y la vista es impresionante, había llovido el día anterior, había llovido por lo que se veía, porque el suelo estaba mojado, tenía huellas de humedad, sin embargo ya a estas alturas estaba prácticamente seco en su totalidad, y empezamos a vislumbrar los maravillosos paisajes que nos invita a ver este sector del país, al fondo podíamos apreciar la nubosidad que cubría casi en su totalidad las montañas y los paisajes, la carretera, unas curvas muy muy bonitas de manejar, realmente fue un espectáculo completo. Después de haber apreciado este espectáculo de paisaje, nos acercamos ya en esta vía, nos quedan algo más de cinco minutos probablemente, para llegar hasta el pueblo de General Morales, una vez que estemos ahí preguntaremos a la gente de la comunidad por qué parte se puede acceder hacia estas ruinas, las cuales estamos buscando, por lo que he leído son unas ruinas que prácticamente van desapareciendo, porque la gente, o sea no es un lugar turístico, no es un lugar que está abierto al público para que hagan turismo, ni nada de eso, sino que ha sido muy descuidado y la gente poco a poco ha ido destruyendo esto, se llevan los restos arqueológicos, las personas que visitan, las personas que van por este lugar, y aquí ya nos acercamos y estamos entrando prácticamente ya al pueblo de General Morales, al fondo se aprecia todavía la nubosidad, las nubes que cubren parte, gran parte de las montañas. Música 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 Lo que la gente del pueblo nos dijo es que teníamos que caminar en las motos aproximadamente unos dos minutos, exagerando unos dos minutos, hasta que logremos visualizar un pequeño acceso, que hay un desvío, no un acceso. Música Y una vez que estemos ahí ya en el acceso, que hay que caminar unos cinco minutos, bueno sí, en realidad en el mapa y en la información que yo vi decía que desde el parque, buenas, del parque central de donde venimos ahorita, aproximadamente unos 500 metros decía, entonces yo imagino que debe haber alguna señalética, alguna señalización que indique donde es el acceso a estas ruinas, vamos a ver si es que encontramos por acá alguna señalización que nos digan, por aquí es, pero esta comunidad miren, lleno de montañas, que dice la iglesia evangélica pastoral, que están ahí rezando, por acá, bueno no está mal el camino, está bien, está muy bien, perfectas condiciones para ser de tierra, perfectas condiciones para ser de tierra, sino que vamos a buscar algún acceso, será este, no lo sé, no quiero alejarme mucho porque el señor dijo unos dos minutos en la moto, no puede ser más, sería por allá, miren al frente el panorama, las nubes, que lindo, no, yo creo que ya nos pasamos, yo creo que ya nos pasamos, si, miren que bonito, miren que bonito eso, sí, yo creo que ya nos pasamos, acá hay alguien, acá hay alguien, allá al fondo, veo una persona me parece, vamos a ver si le pregunta, ah no, es una moto, lo que sospecho es que el camino a donde tenemos que ingresar, como ha llovido anoche, por lo que se ve, imagino que está lleno de barro, lleno de lodo, supongo yo, entonces, no lo sé, creo que ya nos fuimos mucho, pero es que no encuentro ningún acceso, no encuentro ninguna entrada, no la encuentro, no hay, y ahora, qué hacemos, pero qué bonito esto, ahí hay unas personas a lo lejos, pero están muy lejos para preguntar, no encuentro ningún acceso, ningún acceso, no encuentro ningún acceso, debería haber una señalización, pero no hay, la vía está en buen estado, este trozo de aquí de vía, este pedazo, está bien, está en buen estado, pero, miren el fondo eso, pero no hay, ya está recto para allá, pero no, ya nos pasamos, más de dos minutos, el señor dijo que andemos dos minutos en la moto, y de ahí, no hay ningún acceso, sería ese de arriba, ese chiquito, sería ese acceso que estaba arriba, ese pequeñito que había a la derecha, pero es que ya pasamos, más de dos minutos andando, ya estamos más de dos minutos andando, ya estamos cinco, preguntarle a alguien, y hasta más de dos minutos, qué bonito amigos, muy lindo, general Morales, Socarte, una linda tierra, el señor nos dijo dos minutos, y no, no son dos minutos, miren abajo hay un acceso, ah, y abajo están unas, hay un puente, será por allá, hay un camino ahí, puede, puede que sea ese, sí, sí, quisiera encontrar a alguien, para preguntar, por aquí puede ser, por aquí puede ser, el único acceso que encuentro, es este de aquí, pero está, fatal, será este, será este, la atención, No, 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 Gracias.